El tema del delito Antes de seguir con la explicación de Oscar enrededor a temas centrales te pregunto, ya hay una curiosidad el tema del delito, el tema del robo ¿cómo se encara? ¿por qué? desde lo teologal, desde lo religioso porque yo tengo la sensación que en el diálogo cotidiano hay una, uno puede condenar todo pero hay una fuerte confusión entre el, podríamos decir el ladronzuelo, el ratero y el ladrón grande de guante blanco aquel que realmente provoca un desfalco a nivel nacional que damnifica a millones de personas ¿hay algún tipo de mensura o de medida en lo religioso para observar el delito? Bueno, en primer lugar que en el tema religioso que se remonta al modelo de los profetas los profetas cuando aparecen en una sociedad te puedo nombrar cualquiera de ellos sea el caso de Moisés, Jesús, Mahoma, Mahoma ellos tienen que empezar a trabajar una sociedad que tiene en general un imperio impera, digamos, un orden absolutamente injusto donde la cabeza del sistema es la cabeza de la corrupción y de robo y de la mentira, la falsedad, la opresión, etc. es conocido para los cristianos el caso de Jesús que, digamos, que ataca a las bases de la corrupción y es muy misericordioso con los márgenes de la corrupción es decir, trata de, digamos, invierte la ecuación y se pone del lado de los débiles y sus pecados menores frente a la hipocresía de aquellos que ostentan poder y lo señalan como los grandes pecadores es un poco lo que estábamos hablando que está sucediendo acá es decir, se señala con lupa pecados que no son menores de ser ciertos algunos que se señalan pero que al lado de los grandes sistemas digamos, el sistema permanente de robo de fabricación de papel, moneda y de manipulación con eso, etc. de uso de la fuerza para obtener recursos estos son cosas realmente son prácticamente, en esas escalas comparado con eso, queda como un robo de caramelos claro sin embargo, se invierte en los términos y se presenta el robo de caramelos como la esencia de la corrupción y aquellos que, digamos, hablan en nombre de los grandes centros de poder real como los moralistas y aquellos que van a reformar bueno, los profetas en el camino inverso atacan la fuente de la corrupción por eso que son tan perseguidos y son realmente las bases de la pirámide social los que en primer lugar, digamos, se acercan y estos poderes van a intentar, digamos cortar esa relación y aislar a uno de otro me parece central lo que está diciendo ¿sabes por qué, Oscar? porque si no enfocamos adecuadamente la dimensión del problema estamos hablando de cosas generales en las cuales pasa como bueno un señor que tiene una función pública determinada o una empresa poderosa que tiene posibilidades de incidir sobre el discurso económico nacional y mientras tanto, como decía Jauretche cuando el vecino de acá a la vuelta se compra un saco nuevo estamos sospechando de dónde sacó la plata para ellos y ahí te quería preguntar ¿cuál es la real dimensión de los Panama Papers? ¿por qué razón hay que prestarle atención? ¿y por qué razón están subinformados a nivel público? creo que lo charlamos acá y grabamos un programa y estaba Jauretche también y vamos a insistir sobre eso en realidad tenemos no solo que insistir sino que tenemos que hacer de eso parte de la memoria porque la memoria esto también implica los derechos humanos desde otro punto de vista que es el económico que es lesivo que es pernicioso y que es la peor vara para sojuzgar la importancia que tienen los Panama Papers que creo que la definimos acá es que lo que estamos hablando va a ocurrir en algunos años hay gente que me criticó mucho por decir esto pero es como yo recuerdo donde yo comencé a intervenir en Terma como periodista y analista político económico fue en los 70 lo que había ocurrido con Martínez de Hoz y cómo salía el dinero del país o lo que había ocurrido eso me dio a mí pie para investigar por qué durante la época del frondicismo también había ocurrido lo mismo y después por qué en la época del 56 había ocurrido lo mismo eso nos dio un primer mapa que sirvió para entender un montón de cosas que quienes veníamos de un sector de la sociedad que no era precisamente que estaba ligado a los poderes sino que éramos la primera capa de gente de hogares humildes que llegaba a las universidades y eso fue un boom para toda la Argentina empezábamos a estudiar cosas que nos estaban alejadas que no entendíamos o que nuestros padres por más que fueran intelectuales se analizaba políticamente se denunciaba económicamente pero se actuaba políticamente nosotros adoptamos más a Gramsci en ese tema porque para nosotros Gramsci fue una guía en el tema de si analizamos económicamente pero accionamos y era otra concepción para analizar la economía esto da pie para decirte que lo que va a tardar nosotros tardamos dos décadas en entender caminos de lavado porque no era algo que salía publicado entonces vos no tenías donde leerlo ya de por sí el esquema económico es complejo lo oculto es más complejo todavía de entender además los economistas con los que nos relacionábamos en esa época si bien eran todos genios porque te recuerdo que no había universidad una universidad que tuviera la facultad de ciencias económicas no existió hasta los años avanzados los años 50 más o menos muchos de los grandes economistas del país de esa época eran economistas porque estudiaban economía pero no hombres como Hernández Sarregui por ejemplo era un genio el primero que escribe bases de eso porque además enfoca el tema siendo un filósofo señalando los riesgos de acercarse al Fondo Monetario Internacional lo se explica claramente exactamente pero eran todos hombres a los que nosotros respetábamos y además íbamos a sus clases porque eran los únicos que nos hablábamos de lo que nosotros queríamos escuchar para entender cómo procedíamos nosotros porque lo que no existía era un método o sea la filosofía nos permitió llegar al método después y cómo se hacía eso y después también intervenía lo político económico nosotros decíamos bueno si este es el sector que está usufructuando este sector es el que está evadiendo y escondiendo ¿dónde está la guita? porque a mí me llamaba la atención un discurso de Perón creo que es del 52 si tiene que ser 52 o 51 porque estaba viva Vita que Vita hablaba de la oligarquía y de dónde se habían llevado el dinero y Perón decía que si ya se lo habían llevado no iba a volver nunca más a mí me quedó esa concepción desde muy jovencito decía si se lo llevaron no vuelve nunca más y lo decía Perón no lo decía cualquiera para mí ya era un eje ese entonces empezamos a partir de eso a estudiar esto y tardamos 20 años después apareció Alejandro Olmos a la cual dábamos todo lo que nosotros íbamos cargando Vita se encargaba de sintetizar pero Alejandro también llega una conclusión de derechos humanos a través del tema de aquella deuda externa la de la dictadura que decidía y la conclusión de él era no sé si la recuerdan las tres conclusiones famosas la primera era precisaban 30.000 muertos para llevarse el dinero afuera también sorprendió mucho ahí ya teníamos bastante que ver las organizaciones en ese momento con lo que pensábamos creíamos en eso creíamos en por qué la masacre de 30.000 militantes más del 45% eran trabajadores es correcto vincular economía con derechos humanos se puede hacer sufrir por otra vía porque a veces se piensa mucho en el castigo directo se piensa mucho en el golpe o se piensa mucho en la prisión bueno él dijo que tenían filosofía política y acción y realmente es muy molesto para alguien que quiere hacer algo que no se sepa tener a alguien enfrente que entiende que se moviliza digamos por el poder es decir para no dejarte hacer algo que no se debe o que decís que vas a hacer y no haces y demás que actúa entonces realmente es muy molesto yo en este punto por ejemplo quiero el tema de las tarifas quiero analizar o preguntar a ver si ustedes tienen más información por un lado se dice que hay que digamos elevar el precio del pago que lo pasa a la gente en la carga porque bueno si no no va a haber inversión si no no va a haber digamos energía etcétera digamos pero todos reconocen que esos esas grandes empresas digamos proveedoras de energía en distintos rubros fueron subsidiadas digamos hasta el día de ayer no es que cobraban menos se supone que dentro de ese subsidio había un plan de inversión lo mismo por ejemplo en el caso de las mineras si se le quitan los aranceles más allá de que hay muchas cosas que no se saben lo de Chevron por ejemplo que la Corte Suprema intimó a que se presente la información no se presenta es gravísimo digamos y sin embargo la cuestión es que ahora es que nos dicen es que bueno que va a haber un colapso energético porque no hay inversión y demás si no hubo inversión en materia de las necesidades digamos energéticas para suplir el incremento de la demanda que tiene que ver con un incremento del consumo y por ende una situación digamos positiva la pregunta es si no se hizo bueno muy bien los neoliberales dicen que la culpa del Estado el gobierno robó digamos miró para afuera no se hizo ahora las empresas que eran parte del convenio no son culpables ahora hay que premiarlas con un nivel de ganancia es decir donde está ese dinero donde fue ese dinero porque si la inversión no fue y dónde está digamos y quién controló y quién supervisó nadie bueno entonces ahora atacamos una parte del convenio que es el gobierno la pesaderencia el eje del mal pero la otra parte digamos la premia y hay que pagarle más y bueno y si no habrá que sacar de otros proyectos sociales políticos o digamos económicos para suplir a ellos que son intocables digamos y encima no se puede tener mucha información hay una situación histórica dentro de los periodos de los que hablamos el señor Oscar todos Adalbert Krieger Bacena Álvaro Sagaray José Alfredo Martínez de Hoz Domingo Cavallo López Murphy Alfonso Pratagay todos argumentan que hay que hacerle bien a los ricos para que los ricos sigan creciendo y después le den a los pobres básicamente ese es el argumento base matriz que es garantizar inversiones rebajar impuestos a los poderosos golpear sobre las economías regionales y las economías populares para facilitar la acumulación y después vendría en los 90 se habló del efecto derrame después vendría la posibilidad de crecimiento un disparate muy importante y se sigue argumentando después de 50 años se sigue argumentando sin vergüenza sobre el mismo perfil incluso con muchos grandes economistas que después se desdijeron y terminaron formando parte de la economía popular o analizando desde lo popular la economía que es una de las variables en este caso que creo que era lo que había que ha sido cambiado por la otra economía que es la que vos desés para sintetizarlo y no volverlo loco al Che que ha sido una pregunta muy concreta con respecto a la energía en realidad la disyuntiva mezclo dos conceptos es que si vos pagás hay gas y se cubre todo ahora si no pagás no hay gas y no se cubre nada esto en la economía no existe porque esto sí es intangible es tangible cuánto tenemos cuánto procedemos a exportar cuánto importábamos que estaban todos los números sellados y sin ningún tipo de problema ahora si vos transferís 80 mil millones de dólares de algún lado lo tenés que sacar bueno la genial idea fue económica de otro tenor le aumentamos las tarifas a la gente pero vos no podés hacer una catástrofe semejante en medio de una devaluación de una inflación galopante del desempleo de la baja del consumo y de un estacionamiento de la recesión estas son claves económicas que creo que ya los chicos los tendrían que estudiar en el secundario te digo porque es como una línea de razonamiento lo que acabo de decir que por supuesto a la recesión le puede sobrevenir la depresión como creemos nosotros que va a ocurrir cuando no lleguen las inversiones finalmente porque están todos sentados esperando todavía cuando no llegue la recesión se transforma en depresión que ya es otro síntoma más grave de la enfermedad de la cual después cuesta mucho salir hay que remar mucho para una sociedad para levantar los indicadores no, no tenés que hacer lo que hicieron lo que hizo el gobierno anterior en el 2003 lo que hizo Néstor yo me acuerdo que había 2 mil millones de dólares o sea es como que te den para manejar la Unión Europea con 500 pesos y te dicen bueno arreglate por este mes y trae el vuelto y trae el vuelto y los gastos firmados digo que yo sí temo eso ¿sabes por qué temo eso? porque si lo que tuvo este sistema perverso es que tiene siempre un solo lugar de destino y a mí me llama la atención porque ellos creo que creían que llegaba Macri y venían los inversores de Davos abandonaban Davos y se estacionaban en Bariloche por ejemplo para hacer acá las reuniones igual es un disparate de soberbia más que nada que eso lo puede analizar mucho mejor la soberbia es un tema candente en todos los temas porque creo que la única salida que le quedaría a un gobierno de esta naturaleza sería que si la recesión se extiende más allá de que va a haber una estaflación simplemente porque no se pagan las tarifas pero la inflación ya está lo que pasa es que el otro es un complemento o un agregado a medida que va aumentando un punto ahora seguimos ahora seguimos con este tema gracias